I already know what my sense is. Mencionar a Saul Canelo Álvarez es hablar de uno de los boxeadores mexicanos más famosos de los últimos años, sin embargo, gran parte del público sigue juzgando su carrera al señalar que siempre ha obtenido ayuda de sus patrocinadores. Es especial. Carlos Slimelú considerado por economistas como el empresario mexicano más exitoso de todos los tiempos y ubicado entre los 10 más ricos del mundo, ha logrado ser parte importante en la vida profesional y personal de Canelo Álvarez, pues a lo largo de los años han aparecido juntos en diversos eventos deportivos y familiares. Carlos Bremer una de las amistades más reconocidas del boxeador mexicano desde sus inicios en los cuadrilaetros. Carlos Bremer es el presidente y director general de Value Grupo Financiero, uno de los consorcios más poderosos del país. Arturo Elías Ayub otro de los empresarios mexicanos más reconocidos y parte de la familia Slim también es uno de los inseparables amigos de Canelo Álvarez quien presume en sus redes sociales la grata amistad que lleva con el pugilista. Miguel Alemán Velasco Las amistades de Canelo Álvarez también han sido relacionadas al mundo de la política mexicana y para muestra está la que entabló con el hijo del expresidente de México, Miguel Alemán Valdés quien ha sido captado con el pugilista en diversas ocasiones. ¿Crees que las amistades de Canelo Álvarez influyan en su carrera en el ring? Con información de ESPN, Golden Boy Promotions y clase fotos de Instagram y Ringuetelmex anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!